Hoy he tenido una bulla, soy la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, soy la casera del sol. Me lancé en la pecera y nadé, con langostas de enrollos y un buey. Los pescados con envidia meten, y se me da un puñal también en mi pecera. Luego nos tumbamos al sol, y el dolor de una luz de neón. Entre frotas a tarotano, aprecio de promoción, amiga. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Me dan puntos muy malos, entrar por los supermercados. Miles de yogures en ciudad, enterosos o desnacados, amiga. La cajera me mira muy mal, murmurando que soy su normal. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. Hoy he tenido una bulla, con la casera del sol. ¡Cachoso! ¡Capo! Hoy he tenido una bulla Con la cajera del Freud Hoy he tenido una bulla Con la cajera del Freud ¡Cachoso! Hoy he tenido una bulla Con la cajera del Freud Hoy he tenido una bulla ¡Con la cajera de hoy! ¡Con la cajera de hoy!